¿Y qué pasa gente? Sitchcockolan aquí y bienvenido a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os voy a traer algunos partidos jugando ladder. Como estáis viendo ahora mismo en la pantalla, tenemos este mazo de gigante eléctrico maxillado y la verdad que es un carta súper fuerte. Yo cuando dejé de jugar un tiempo, no sabía jugar este mazo, o sea, no había esta carta. Entonces no sabía muy bien cómo jugar este mazo, pero yo creo que lo hemos jugado bastante bien. Como vais a ver en el vídeo de hoy, espero que os guste el vídeo y muchas gracias a todos por el apoyo. ¿Podrías mostrar tus 10 decks que tengas? Vale, después de este game lo podía enseñar si no lo olvido. Me recomiendo su mazo para Arena 13. Yo siempre, siempre digo cuando gente me pregunta por un mazo, juega lo que te gusta jugar y juega lo que tienes más alto. Nada, tú eres el modelo, no, no, no. Es que el Eevee está loco, ¿eh? Mejor coach del mundo, después el mejor castor del mundo y el próximo año no lo sé, o sea, dímelo vosotros. Dímelo vosotros. Vale. Y Giant Skillet. Y Giant muy Skillet. Ojo con el... Buah. Ok, nice, nice. El Baby viene para atrás y yo creo que no va a ser todo, ¿no? Yo creo que Giant ha tirado un Tornado, ¿eh? Yo creo que Giant ha tirado un Tornado para no recibir tanto daño. Y ojo del tren de Hype, ¿eh? Ojo del tren de Hype. Nivel 1, let's go. Muchas gracias, chicos. Se agradece un montón el apoyo. La verdad que sí. Ok, esto lo mata, me sirve, y luego unos Kellys aquí y ya estaría. Perfecto. Vale, no está mal. Vale. Vale, creo que es GG. Sí, no tiene tiempo para llegar a Tornado. Nice, 5 segundos. Esto va a ser GG. Y este Mirror Match, no sé, es muy random. O sea, el anterior lo hemos perdido simplemente porque él puso E-Giant primero. Y ahora lo hemos hecho nosotros y ganamos el Mirror. O sea, mira esto. Obviamente es un match un poco diferente. Pero básicamente lo mismo. O sea, en este match, el rival empezó con E-Giant y peleamos. Y ahora lo hicimos nosotros y ganamos. O sea, no sé, yo no entiendo nada. Sí, ¿verdad? ¿Qué dijo el Cristina? Perdón si no puedo leer todo el chat. Hay mucha gente en el chat. Intento leer todo lo que puedo. Pero mientras que juego y todo eso, a veces es difícil. My G, díselo, Hasiel. ¿Cómo estás, bro? Bienvenido. Bueno, hacemos un dash aquí. Bueno, buen bola de fuego. Probablemente tiene que apagar a ese Baby Dragon. Ahí está, un caballero. A ver. Te queremos ser gracias a Zafax. ¿Cómo estás? Muchas gracias, bro. Se agradece. A ver, yo creo que este match es muy ganable. Simplemente tenemos que aguantar, yo creo. Y luego ya en doble o triple elección podemos... Ojo, Cristina. Hola, con los 100 bits. Tengo que bajar los bits, por cierto. Yo creo que ahora solo puedes donar bits si donas 100. Creo que tengo que bajarlo. Si me podéis recordar de bajarlo, lo agradezco un montón. Vale, pues estamos con Baby. Y... Uf, ok. Eso lo defiendo muy fácil con un Tesla. ¿Qué pensáis del nerf de Tesla? ¿Lo veis bien? ¿Lo veis mal? ¿Lo veis... O sea, más o menos lo mismo? ¿Cómo lo veis? A ver, cuéntame un poco. Yo no lo noto tanto, eh. O sea, lo noto un poco, pero igualmente no lo noto tanto, ¿no? No lo sé a vosotros, pero... Lo dejamos sin nex, no puedo decir nada. O sea, ¿lo has probado, Hasiel? Y tú dices, nah, está muerto. Tú dices que está muerto. Opa, el dash me sirve. Y... Uf. No tenemos nada. Ciclamos esto. No tengo... O sea, no tenía nada. Gastamos mucho el ex ahí, pero igualmente... ¡Ojo! El bombado. Ahí está. Me sirve. Bien jugado, dice. Vale, 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 vale. No sé qué ciclar, eh. No sé qué ciclar, la verdad. Simplemente vamos ciclando, ¿no? Yo creo. No hace falta tirar un E-Giant a lo mismo. Ojo que aquí me ve un Lightning. Vale, no está nada mal, yo creo. Creo que nos va a cambiar la línea. Sí, ahí está. Uf. Rápido. Vale, bien. Bien. Presionamos un poco en el otro línea, eh. Ok. Esto da ser en el Tesla también. Esto lo mata. Ok. No está mal. Igualmente le traemos bastante Counter, creo. Y aquí simplemente tenemos que ciclar. Yo creo. Vale. Un Dash para matarlo. Nada. No creo que pueda ser mucho el rival, eh. No creo que pueda ser mucho el rival, la verdad. De hecho, le vamos a tirar un rayo aquí, ya que ese todo está. ¿Conocer a Yelty? Sí, claro. Es un amigo mío. Tampoco hablo mucho con él o juego mucho con él, pero sí, ya vamos bien. Ojo, el guapo. ¿Y ese protip? ¿Y ese protip? Está loco, eh, el guapo. Vale. Tiene Eel Spirit. ¿Cómo se dice en español? Espíritu de... ¿Por qué te gusta jugar E-Giant en Ladder? No es que me gusta jugarlo, pero quiero mejorarlo. O sea, quiero mejor jugar con E-Giant. Porque siento que es un mazo bastante bueno. Y me gustaría mejorar con ella, ¿no? Simplemente me gustaría jugar con E-Giant. Vale, muchas gracias. 400 subs casi. Sí, sí, una locura, eh. Una locura. Muchas gracias a todos. A ver, ¿puedo activar todo con eso, no? Vale, buenardo. Eso me va a ayudar bastante. Tiramos un caballero aquí. Uf, un poco tarde, eh. Sí, muy tarde, de hecho. Bueno, no pasa nada. Tiramos esto desde atrás. Bueno. Ese fue un poco peor, pero bueno. Vale, buen dash ahí. Ahora nos va a tirar. No entiendo por qué no tiro su... No entiendo por qué no tiro su... Estos, los élites. Bueno. Mal dash ahí. Igualmente. No está mal. De hecho, voy a tirar un Lightning aquí. Y va a ser Tower Kill. Vale, nice. Let's go. ¿Qué juego es tu favorito Swords? Ahora mismo no lo sé. Pero me gusta mucho jugar Clash Royale. Y más cuando lo hago en streams y todo eso. Me lo paso muy bien, la verdad. Vale, tranquilo, tranquilo. ¿Puedes mostrar el desagües? ¿Puedes mostrar el desagües? De hecho, puedes hacer clip. Y así puedes verlos tranquilo. Yo lo enseñé rápido, pero puedes verlos tranquilo. Vale. Activamos todo. Y defendemos eso con un barril. ¿Dónde estás viviendo? Soy de Holanda. Y también vivo aquí. Hacia. En Holanda. Ojo, pero es buenísimo, ¿no? El bicho. El Josué. Vale. Ponemos el E-Jainter. Yo creo que nos trae un matchup. Bastante interesante. Porque. Yo antes jugaba este marzo con Reina. Pero ahora con Guapo y con. Con Berdragón. Igual es diferente. ¿Cómo aprendiste tan bien español? Básicamente viajando y jugando. Nunca lo he estudiado. Pero básicamente viajando y jugando. Vale. Yo creo que con Guapo y Baby. Va a ser. Mejor para nosotros. Pero aún así tenemos. Aún así necesitamos tener cuidado. ¿Le llevas counter? Sí, yo creo que no es mal matchup. Antes cuando estaba jugando este marzo con Reina. Literal era un 100-0 para el jugador de mortero. Pero yo creo que con Baby, con Guapo. Puede estar mucho mejor. Soji, ¿para cuándo un Fortnite? No lo sé, la verdad. De hecho, ayer puse un tweet sobre Fortnite. Si no lo habéis visto aún. Exámenes un Twitter. Bueno, dejanse que la ciudad te dediquiste a aprender español. No, nunca me dediqué a aprender español. Simplemente lo aprendí viajando y jugando. ¿Cuál es el protet? Esto no lo decía, ¿no? Sí. Opa. ¿No? ¿What? ¿Qué falso? ¿Cómo va a decir a los duendes? Pero en el tercer duende dice, no, no voy a soltar ni al toro ni al duende. ¿Qué falso ese carto? ¿Esa carta? ¿What? ¿Qué falso tú? ¿Vale? Presionamos, ¿eh? Presionamos aquí, ¿eh? Yo creo que esto no está mal. Aunque el E-Giant va a ir al cañón simplemente para empezar a hacer daño, ¿no? Eso simplemente fue para hacer daño. Bueno, a ver si lo hace en el Nice. Voy a dejarlo un poco low. Voy a dejarlo un poco low. Bueno, aquí ya no creo que va a poder defenderla, ¿verdad? Ay, que el bicho es buenísimo. No sé cómo, pero estaba defendiendo. Pero igualmente es GG. ¿Qué pasa con el Nerf de las Josas? No lo sé. ¡Ojo a el bicho! ¡Let's go! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!